Muy complicado para todos estos últimos dos años. Y poder llegar a esta elección de esta forma es un gran triunfo de la democracia. Hoy decía, Guado, que llevamos los argentinos 38 años de democracia. Felicitamos por todo el trabajo. Quiero decirles también que tenemos, a partir de mañana, muchos desafíos. Que tenemos que seguir trabajando. Todos juntos. Hemos recuperado Belén. Hemos recuperado Carlos Lugares. Hemos ganado la capital. Hemos ganado los palomiescos. Tantas familias, los feos, los altos. Fue una reflexión. Ambaso. Siempre las elecciones intermedias, que son estas, siempre han sido muy difíciles. Lo hemos ganado por 14 puntos porque lo hemos hecho entre todos. Entre todos los militantes de los 30 partidos políticos que conforman nuestros frentes. Quiero agradecerles también a todo lo que ha hecho en las obras nacionales que estamos haciendo con nuestra presidencia, a las obras provinciales, a las obras municipales. Que quiero... Quiero... A partir de... A partir de...